Aaaaah... Es el nuevo ritmo de hombre pavo Bailando alguna pierna y mereando el pavo No tiene toalla, pisaba en la playa, lo bailó a la mara, diverso a la fraca. El hombre pavo tiene una fea manía, apaga de repente toda su energía. Ataca a los sorteras, ataca a los gusanos, y odia especialmente la canción del verano. Pasar a George y Dan en una barbacoa, quemar en una falla al pesado de la bomba. A las papas levante poner las coloras, con una buena dosis de mascaos y gofetas. ¡Más! 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 Gracias por ver el video.